¿Sabías que puedes morir por beber mucho alcohol en un periodo relativamente corto? Las bebidas alcohólicas son aquellas que contienen en su composición el etanol, o sea el alcohol etílico. Hola, bienvenido a un nuevo video. Para los que no me conocen, soy el Dr. Barrio. En el día de hoy te quiero hablar sobre las enfermedades relacionadas al consumo de alcohol, los efectos del alcohol en el cerebro y en el resto del cuerpo. Así que si quieres saber más, te invito a que te quedes y aprendamos juntos. El etanol es el principal depresor más utilizado del mundo y así lleva haciéndolo desde hace muchos milenios. Tu consumo es adictivo y puede conducir al alcoholismo. El consumo de grandes dosis del etanol causa la intoxicación alcohólica, que puede provocar la retaca una vez haya terminado los efectos. Según la dosis y la frecuencia con la que se consuma, el etanol puede causar ya sea coma etílico, pérdida de conocimiento, una parálisis respiratoria aguda o inclusive la muerte. Como el etanol va a perjudicar las habilidades cognitivas, puede incitar a comportamientos temerarios o irresponsables. Algo importante es que la toxicidad del etanol es causada en gran medida por su principal metabólico, el acetaldehilo, y su metabólico secundario, el ácido acético. El etanol va a actuar sobre los rectores ácidos erenobutíricos como un modulador aldoestérico positivo, aumentando el flujo desde la transmembrana, lo que va a inducir a un estado de inhibición neuroquímico, produciendo efectos similares a las versoacetinas y los barbitúricos, que van a actuar en el mismo receptor, aunque el sitio es distinto. Cabe resaltar que el etanol puede afectar al sistema nervioso central, provocando estados de euforia, desinhibición, mareo, somnolencia, confusión e inclusive las alucinaciones. Al mismo tiempo van a bajar los reflejos, con concentraciones más altas van a realizar los movimientos, impide la concentración, pérdida temporal de la visión y las descargas semétricas. Entre las principales áreas afectadas por el consumo crónico de alcohol podemos encontrar los lóbulos frontales, que tendrán daños en los aspectos de la personalidad y en la conducta, debido a una desinhibición, alteración emocional, una respuesta perseverativa, debido también al deterioro de la capacidad de orientación, en la relación de problemas y en la extracción. En los lóbulos temporales médicos, donde encontraremos un deterioro en la amnesia global, en el diencéfalo, donde habrán alteraciones en la memoria, en los núcleos causados por diáricos del TV, donde encontraremos alteraciones de la memoria y el déficit de atención, y en el cerebro, donde encontraremos una ataxia. Estos efectos neuropatológicos pueden ocurrir directamente a través del impacto tóxico que la sustancia tiene sobre el cerebro, o ir indirectamente a través del daño de los dos órganos corporales, como los en el hígado, que subsecuentemente interfiere con el trabajo de las células nerviosas. Podemos encontrar que el consumo crónico de alcohol está a menudo acompañado de una deficiencia nutricional, en particular de una inadecuada o un bajo absorción de la tiamina debido a un déficit en el consumo de los alimentos. Y bueno, eso fue todo por hoy. Si te ha gustado el video, déjame tu like, activa la campanita de notificaciones y suscríbete. Cualquier duda que tengas, déjame en los comentarios. Y sígueme en mis redes sociales para que no te pierdas ninguno de mis contenidos. Yo soy el Dr. Vargas y nos veremos en un próximo video. ¡Gracias!